Bueno chicos, partidazo hoy aquí, ¿no? Contadme, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, pues ha sido una experiencia en plan súper emocionante, con toda la gente de mi clase, de mi colegio apoyándome y aunque al final no hemos podido, hemos hecho un partidazo los dos de equipos y la verdad es que me ha encantado. O sea, es que ha sido un partido bastante emocionante, venir aquí es duro, ganar aquí ha sido muy duro con la afición hace mucho la verdad y bueno, no ha sido nada fácil pero pues constancia y defensa pues se acaban ganando los partidos poco a poco. ¿Por qué mola tanto la Copa Comisión? Pues porque es algo que es único, es algo que se pasa cada vez en la escuela y cada año, una copa y yo creo que a todos nos gusta ganar y sobre todo competir y jugar. O sea, representar a un colegio es muy importante, es algo que da coraje, ¿no? Y venir a representar a tu colegio una vez al año es distinto a la liga de siempre, es más especial.